¿Cómo estás disfrutando de la fiesta? Ah, precioso. Muy lindo, sí. La verdad que sí. A pesar del calor. ¿Poca agua en Minas? Poca. Sí, si no llueve no sé qué vamos a hacer. Acá hay un poquito más, por lo que nos dijiste. Sí, acá parece que sí. Está llovido algo, por lo menos. ¿Qué te parecen las criollas, las fiestas acá? Muy lindo. Precioso lugar. Todo es la primera vez que venimos. Yo, por lo menos. Ah, primera vez. Sí. Muy lindo, muy lindo. El parque es un espectáculo. Muy lindo y sombrío. Está todo muy lindo. Buenas fiestas. Muchas gracias.